Hola, muy buenos días. Bueno, Valparaíso amaneció despejado. Habíamos dicho que podían amanecer cubiertos, no despejado. Iba a ser la tónica durante el día, en algún minuto pueden haber un par de nubecillas por aquí por la veía de Valparaíso, pero en general vamos a estar con cielo despejado, la temperatura no va a subir mucho. Si se fijaron, la temperatura no fue tan baja el día de hoy. Llegamos a los 9 grados aquí al lado del borde costero. Obviamente hace el interior mucho más baja, pero en general la temperatura se va a mantener así. Muy poca variación durante el día, vamos a llegar a los 14 como máxima, siempre con cielos despejados a ratos, algo parcial. Pero mañana sería distinto, mañana debe ir así, amanecer cubierto y hacia el fin de semana, el sábado muy muy nublado también y el domingo parcial. Las temperaturas toda la semana, 13, 14 grados, no más que eso, y las temperaturas mínimas tienden a bajar nuevamente hacia el fin de semana. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana, si Dios así lo permite. Chau chau. Chau. Chau.